Y agradecer ese gesto y que no me canso de decir que necesitamos más, más Sergio Catalanes en el mundo, que ayuden a la gente, que ayuden a la gente de esa manera que vivimos en esta sociedad, entre comillas, civilizada, donde cae una persona a muerte y vos te corres para que no te salpique. Gracias Roberto, te envío un tremendo abrazo de acá y sigamos dando gracias a Dios porque nos dejó vivir 50 años más. Les quiero recordar que fue el muchacho, tenía 15 años en ese momento, ahora tiene 65, que desobedeció la orden de su padre. Su papá le dijo, te quedas acá. Y él desobedeció la orden de su padre, de don Sergio Catalán, que se fue a buscar ayuda. Se dio toda una vuelta, cabalgó una hora de ida y una hora de vuelta para darles un abrazo. ¿Por qué se vive en ese momento? Entendió que además de agua, comida y asistencia médica, hay algo que puede salvar, no salva a los seres humanos. Que es un buen abrazo. Y él lo entendió y lo puso en acción.